¡Hey! Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Xanares y bueno gente, empezamos la semanita, ya es lunes y traemos nuevo vídeo. Y mirad lo que han anunciado el día de ayer a Capsules Cup Begin, join now to complete for 40.000 dólares. Vamos a ver para que veáis de qué se trata. Aquí le vamos a dar y básicamente es un torneo a nivel global, gente del juego, o sea, competitivo. Así que antes de pasar con toda esta noticia, te recuerdo que si eres nuevo en el canal, te suscribete al botón de la campanita y le dejas ese botón de like que me ayuda muchísimo a que se posicione el vídeo y lleguemos a un poquito más de gente. Dicho esto, vamos a leer en realidad a qué se refiere todo esto antes que ir aquí a torneo, porque no lo vais a entender, ¿vale? Lo habéis visto y no lo vamos a entender bien. Así que vamos a ir a leerlo en sus redes oficiales. Bueno gente, vamos a ver el trailer que han puesto para este pedazo de torneo a nivel global, ya lo sabéis, y han puesto un premio de 40.000 dólares. Vamos a ir viéndolo. 40.000 dólares, aquí vemos el mapa, cómo se tiran. Se reparte todos los días, que ahora entraremos en detalle. Aquí vemos el calendario que ahora lo analizaremos bien, para que lo entendáis. Y es desde el 26 de junio, o sea, desde hoy al 30 de julio, ¿de acuerdo? Seguimos. Pone solo para jugadores de móvil. He estado leyendo por ahí por las redes sociales que se han quejado los de PC, pero los de PC lo tendrán pronto, han dicho. Así que por ahora, estos torneos solo van a ser para móvil. Y a ojo, porque lo que hemos dicho es solo para Asia y América Latina, ¿de acuerdo? O sea, Latinoamérica. Europa se queda afuera, ojito, ¿eh? O sea, que esto quiere decir que hay muchísimos jugadores y han preferido optar por estos dos primero, ¿vale? Me parece estupendo, ¿eh? Pone presenciarán. Ojito. El nacimiento del primer campeón. Evidentemente vais a ser el que gane el primer campeón a nivel global del continente, ¿vale? O sea, me parece genial de cada continente. Vais a ser el primero, ¿eh? Cuando Filele empieza. O sea, eso es... Se va a quedar ahí marcado. Y copa de todos los encapsulados. Vamos a pasar ahora a la noticia más detallada, ¿vale? Pero el tráiler está mamadísimo. Bueno, gente, aquí estamos en sus redes oficiales. Evidentemente, esto es lo que acabamos de ver. Y vamos a mostrar más aquí. Pone... Vamos a traducirlo. Y pone... La oportunidad de jugar Fileleo 84 y ganar dinero en efectivo está aquí de nuevo. Fileleo 84 al Capsular Cup. El primer torneo en Asia y Latam. Está a punto de comenzar. Con un total de premios en efectivo de 40.000. No querrá perderse las recompensas diarias en efectivo. Bueno, gente, pues aquí estamos ya con la foto. Y pone... 40.000 dólares. Lo que os he dicho, evidentemente, van a ser 20.000 para Latam. Y 20.000 para Asia. 20.000 para cada continente. Pasamos. Y aquí está el calendario que lo voy a explicar detenidamente. Pone... De lunes a viernes serán las preliminares. ¿Vale? Y los torneos serán de 160 dólares cada día de lunes a viernes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a leer primero esto. El modo será Battle Royale para Android y Apple. Y las regiones serán Latinoamérica y Asia. El mapa, evidentemente, es Sunset City. El que siempre estamos jugando. Lanto se queda afuera. Y vamos a desgranar para que entendáis cómo es esto. ¿De acuerdo? ¿Qué es aquí? Esto consta de lunes a viernes de rondas preliminares. ¿Vale? De lunes a viernes habrá 4 torneos por día. Uno de 9 a 12 y 10. Uno de... Otro de 1 de la tarde a 4 y 10 de la tarde. Otro de 4 y media de la tarde a 7 y 40 de la tarde. Y otro de 8 de la tarde a 11 y 10 de la tarde. Y aquí básicamente pone que de todas las partidas que tú juegues con tu equipo. Solo se cogerán vuestros 3 mejores resultados. O sea, vuestras 3 mejores partidas para sacar los puntos. Cuanto mayor puntos hayáis hecho, solo se van a coger vuestras 3 mejores partidas. No tengo que decir que si un equipo juega los 4 torneos al día, puede ser que tengamos posibilidad que uno que solo juegue un torneo. ¿Por qué? Porque jugará más horas y tendrá más tiempo para sacar mejores puntos. Ya eso es cada quien de cada equipo. Y pone, el top 15 con mayor puntuación participará en las preliminares finals. ¿Y qué es eso? Pues básicamente pone, Wicked Top 60. O sea, los 60 que mejor hayáis calificado en puntos, pasáis a las Knockout Rounds. Que son los fines de semana. ¿De acuerdo? Knockout Rounds. Que ojo que aquí, gente, ya sube el premio a 800 dólares. Que serían 200 dólares por cada torneo. O sea, gente, podéis ganar muchísimo dinero, ¿eh? Así que si tenéis un equipo competitivo, por favor, empezar a jugar porque esto es una locura. De hecho, si alguien quiere jugar conmigo, que me lo diga. Alguien que sepa jugar bastante, evidentemente, porque yo también quiero ser competitivo. Me lo dice y empezamos a jugar esto, pero ya. Así que decímelo por ahí en la caja de comentarios. Entonces, volvemos para acá y ponen. Los sábados y domingos. Cuatro semanas. Que esos son los sábados, ¿vale? Que son cuatro grupos de 15, que son los 60. Pasarían a jugar el sábado. Y de ese sábado, los 30 mejores pasan a la final del domingo, que ya es por mil dólares. Ojito. Luego, eso es todos los fines de semana, excepto el último, que son las grandes finales. Que son el 29 y el 30. Que de aquí pasamos a premios de 4.800 dólares y 5.000 la gran final. O sea, esto es una barbaridad de dinero, gente, que podéis acumular en todo ese mes. Incalculable. Vamos, si tenéis un buen equipo, madre mía, vais a salir con mucho dinero. Lo digo, ¿eh? Entonces, ¿por dónde íbamos? Pasan los mejores el top 30. Y los domingos solo son dos grupos de 15, evidentemente. Para la gran final. Luego pasamos a la del 29 y 30, que son los premios ya más gordos. Y son cuatro grupos de 15 que pasan a luchar para solo el top 15 llegue a la final del día 30. Es un poco enrevesado, pero básicamente lo iremos viendo a medida que vamos jugando. Así que recordad, básicamente esto es jugar entre medio semana todo lo que podáis para coger vuestras tres mejores partidas y puntuar para ir al sábado. Si clasificáis el sábado, al domingo. Así durante las primeras cuatro semanas. Luego de eso, si clasificáis, vais a la semifinal gorda y el top 15 pasa a la gran final por el gran premio de 5.000 dólares ese día. Ojito que la semifinal también es de 4.800. O sea que, volvemos aquí, suponeros que vais ganando, pues yo que sé, 20 dólares al día. 20, 40, 60, 80, 100 a la semana. Pon aquí otros 40. No, 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 esto es una locura. Ya aquí depende de lo competitivo que seáis vosotros y esto es lo nunca he visto. Yo no he visto cosas iguales en ningún otro juego que yo haya jugado. Así que, por favor, dadle cañita, gente, porque esto es una barbaridad. Y sé que en mi chat hay mucha gente competitiva. Otra cosita, gente, que se me ha olvidado es que, evidentemente, la info del torneo puede participar cualquiera y el preregistro es siempre un día antes a las 23 de la noche del día anterior, ¿vale? Así que aquí tenéis los tiempos de registro, ¿de acuerdo? Podéis ir a sus redes sociales y lo tenéis todo. Y, evidentemente, se va a hacer en vivo. Se va a hacer en Facebook o se puede hacer en YouTube o en TikTok o en Twitch. Siempre por las cuentas oficiales. Así que va a estar retransmitido oficialmente. Aquí tenéis las fotos. Os voy a dejar un link abajo por si queréis también ir y por si no queréis buscarlo para que os enteréis con vuestro equipo de lo que son todas las horas porque cambiará dependiendo de vuestro país en Latinoamérica en el que viváis. Aquí tenéis toda la información para que calculeis la hora en vuestro país. Y aquí tenéis todas las fotos, toda la info y todo el calendario, ¿de acuerdo? Así que no perdáis el tiempo a hacerme caso y darle cañita porque esto es increíblemente bestial, este torneo y podéis ser los primeros campeones a nivel global. Que eso, pues hombre, da cierto prestigio. Así que nada, gente. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si ha gustado el vídeo, por favor regalarme... Uy, me ha tocado basurilla. Regalarme ese poderoso like que me ayuda muchísimo. Y poco más. Ya sabéis, si queréis que formemos un equipo bastante competitivo y que tengáis unos horarios buenos, pues de siempre os lo hagan en los comentarios y empezamos a jugar para probaros, ¿vale? Y poco más. Espero que lo hagáis de verdad porque esto es una salvajada. Me vuelvo a repetir. Me encanta este juego y lo está haciendo muy, muy bien. Y para muestra un botón, como se suele decir, y aquí está el primer torneo. Así que sin más, espero que tengáis un magnífico día como siempre. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Adiós!